La incorporación del tronco es un ejercicio que implique la elevación del cuerpo mediante una movilización de la pelvis a través del eje de las caderas así como una flexión lumbar todo ello activa de manera importante a los flexores de cadera lo que aumentará el nivel de estrés que genera el ejercicio si los pies están sujetos estamos dando mayor capacidad los flexores de cadera para activarse con más intensidad ya que al fijar los miembros inferiores la musculatura tiene mayor capacidad para activarse si bien la incorporación del tronco no es un buen ejercicio para el trabajo abdominal no es lo mismo realizarlo con la columna vertebral más alineada que respecto a ejecutarlo con la columna flexionada en este segundo caso el ejercicio genera aún más carga en las articulaciones intervertebrales hay muchas formas de realizar la incorporación del tronco en función del rango de movimiento utilizado la posición de la espalda de un modo u otro estamos ante un ejercicio que genera grandes cargas en la columna vertebral y que será problemático para muchas personas existen máquinas que permiten realizar el mismo movimiento que una incorporación realizada en suelo o en banco pudiendo modificar la intensidad añadiendo peso se haga en el suelo en banco o en máquina una incorporación sigue siendo un ejercicio problemático una opción al usar esta máquina es intentar limitar el movimiento de flexión a la columna vertebral torácico reduciendo mucho el rango de movimiento no obstante sería mejor hacer otros ejercicios Fайтесь Doc'm Mac Mac Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.